Si solo fuera mi sentir El que camine mi andar No dejaría de existir mi libertad Abrir el sitio del amor Perderse en la sinceridad Dejar que el viento hable por vos Y escuchar Y escuchar Un peregrino Sol a sol Cazando estrellas Quiero estar Ir desafiando a la razón Perder la prisa al caminar Ver al pueblo que dejé Y recibir su corazón Abrir los brazos sin pensar Cómo llegué Sobre la cima Buscaré Esa esperanza que hubo en mí Aquellas Aquellas que en algún papel Supe escribir Supe escribir Un peregrino Un peregrino Sol a sol Cazando estrellas Cazando estrellas Quiero estar Ir desafiando Ir desafiando a la razón Perder la prisa al caminar Cazando estrellas Un peregrino Prisa Oh, un peregrino sola a sol, cazando estrellas quiero estar, y desafiando a la razón. Oh, un peregrino sola a sol, cazando estrellas quiero estar, y desafiando a la razón.